Incansable de Gallos Show Soy microbucero, si, soy microbucero Y tengo la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, si, soy microbucero Aunque todos corran sé que llego yo primero Voy pa' Santa Tecla y a Ciudad Merliot De todas las rutas solo la mía es mejor Voy a San Felipe y a San Martín Aunque vaya echado siempre llego muy feliz Soy microbucero, si, soy microbucero Y tengo la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, si, soy microbucero Aunque todos corran sé que llego yo primero Si me van norteando o me van jalando Le meto la pata y atrás se van quedando Si voy manejando, siempre voy bailando Y los pasajeros por supuesto disfrutando Soy microbucero, si, soy microbucero Y tengo la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, si, soy microbucero Aunque todos corran sé que llego yo primero Suba mami, suba mami, te clavamos, te clavamos ¿Cómo a Dios, cómo a Dios, señor? Te clavamos, niña ¿En cuál se va? ¿En la dos? No ¿En la diez? No ¿En la ocho? Ay, sí Ay, caballosco Le dé el niño, le dé el niño Tópese, tópese, pues La siete es de cinco, pues Ya nos vamos ¡Adiós! Soy microbucero, si, soy microbucero Y me dan la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, si, soy microbucero Aunque todos corran siempre llego yo primero Cuando hay trabazones pito sin cesar Y que no sea parte me lo puedo hasta llevar Si pita la poli voy a respetar Porque si no paro sé que algo te voy a dar Soy microbucero, si, soy microbucero Y me dan la fama de que yo soy muy faldero Seguro que mentira Soy microbucero, si, soy microbucero Aunque todos corran siempre llego yo primero Este es un saludo para todos los microbuceros Soy microbucero, si, soy microbucero Soy microbucero, si, soy microbucero Y me dan la fama de que yo soy microbucero Y me dan la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, si, soy microbucero Aunque todos corran siempre llego yo primero Yo lo veo, yo primero Y me dan la fama de que yo soy microbucero Gracias por ver el video